El Santo Evangelio de la Misa Queridos hermanos y hermanas, que tengan todos un muy buen domingo. Celebra la Iglesia en este día la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y el Santo Evangelio de la Misa tomado de San Juan dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tendría que decirle muchas cosas más, pero no podrían entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la Verdad, los guiará para que puedan entender la verdad completa. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y les anunciará las cosas que han de suceder. Él me honrará a mí, porque todo lo que les dé a conocer a ustedes lo recibirá de mí. Todo lo que el Padre tiene es también mío. Por eso, les he dicho que todo lo que el Espíritu les dé a conocer, lo recibirá de mí. Queridos hermanos y hermanas, preguntados cada uno de nosotros quizá cuál es el misterio más importante de la vida cristiana, quizá algunas veces responderíamos, por ejemplo, que la encarnación del Hijo de Dios, en las entrañas de la Virgen, que la Santa Eucaristía, que el destino eterno del ser humano, la creación. Y algunas veces se nos puede quedar de lado algo que es de la esencia de nuestra fe cristiana. El misterio central de nuestra fe es el misterio de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, como lo ha llamado siempre la teología católica. Es decir, que en Dios hay tres personas. Que cada una de las tres personas es una manera misteriosa para nosotros, inaccesible a nuestra inteligencia completamente, aunque comprensible hasta cierta manera por lo que es el mismo Dios arrevelado, actúa Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas divinas y un solo Dios no más, como decía el antiguo catecismo, con una fórmula que uno se aprendió de pequeño. Dios Padre crea. Dios Hijo, redime. Dios Espíritu Santo, cuya gran solemnidad hemos celebrado en Pentecostés, nos recuerda lo que Jesucristo nos ha enseñado, como acabamos de escuchar en el Evangelio, y nos hace presente lo que debemos vivir a través de sus mociones. El misterio cristiano de la Santísima Trinidad está íntimamente unido con el misterio de cada uno de nosotros. Nosotros somos una obra de la Santísima Trinidad. Porque no se puede separar el obra de Dios Padre, el obra de Dios Hijo o el obra de Dios Espíritu Santo. Donde actúa una persona, actúan todos. Nosotros les asignamos a cada una de ellas misiones especiales o particulares, porque ellas, estas mismas se han revelado en la Escritura, como acabamos de también escuchar en el Evangelio. Cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo y les recordará todo lo que les he enseñado. Quizás alguno diga, qué cosa tan compleja, pero qué cosa tan difícil de entender es que el acontecimiento central de nuestra fe, que Dios haya querido venir a nosotros, por así decirlo, bajar a nosotros a través de su Hijo, y quedarse en nosotros a través del Espíritu Santo, es algo de tal nivel de asombro, de tal nivel de misterio, que efectivamente nuestra mente tiene que simplemente allanarse. En nuestra pobre vida, una vida humana creada por Dios, cuando excluimos de ella el pecado grave, cuando tratamos de vivir en la coherencia con Dios, habita, como enseña la Iglesia, la teología de la Iglesia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la vida interior de cada uno de nosotros consiste en un descubrimiento de esa inhabitación y moverse a los ritmos de esa presencia de Dios en nosotros. Y eso se concreta en la vida personal, familiar, en los negocios, en todo. Somos de alguna manera endiosados, en un sentido humano de la palabra, con minúsculas naturalmente. En nosotros vive Dios. Es posible que alguno diga, qué difícil de nuevo, y sin embargo, pero qué real. Y entonces así nosotros adquirimos la familia de Dios y nos hacemos de alguna manera de su propia realidad y nos hacemos herederos de Dios, hermanos de Jesucristo y por lo tanto herederos de la vida eterna. Esta es la elevación que Dios hace en el hombre a través de la gracia y a través de la redención. Y cada vez que nosotros meditemos en estos temas, pensemos, hemos recibido gratuitamente todos estos dones para poder vivir como hijos de Dios en esta tierra y para siempre en el cielo junto a la Santísima Trinidad. A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Sin poder imaginarnos aquí en esta tierra, qué significa quizá eso, siguiendo la enseñanza del apóstol. Ni ojo vio, ni oído yo, ni pasó por el corazón nuestro lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman, que han vivido en coherencia con la fe. En esta fiesta de la Santísima Trinidad, quizá es bueno que cada uno tome el catecismo a través de tu internet, a través de un libro, a través, y vea Santísima Trinidad. Y podamos rezarle a la Santísima Trinidad. Y podamos decirle, ven, habita en nosotros, que te dejemos vivir en nuestra vida y vivir nosotros contigo. En nuestra pobre vida humana, algunas veces llena de tantas miserias como todos tenemos, habita Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y todos tenemos la posibilidad de aceptarlo y de vivir con ellos, con Dios, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también todos tenemos la triste posibilidad de no vivir con ellos y decirle, yo no te quiero en mi vida. Algunas veces expresamente y otras veces porque vivimos una vida de tal incoherencia con su presencia que Él no puede estar con nosotros. Vamos a pedir a la que llamamos Esposa del Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo el que vino y la hizo concebir en su seno al Hijo, a la Madre de Dios, que nos ayude a comprender un poco más nuestra fe, nuestra fe trinitaria. Una fe trinitaria que la Iglesia ha defendido desde los inicios del cristianismo, que quizá hoy día en este mundo tan materializado se pierde un poco, pero que es esencial para comprender el plan de Dios sobre cada uno de nosotros y el plan de Dios para salvar a toda la humanidad, a ti y a mí y a todo el mundo. Que la bendición del Señor esté con ustedes en este Domingo de la Santísima Trinidad. Domingo de la Santísima Trinidad. Domingo de la Santísima Trinidad. Gracias.